Seguimos acá, subimos un poco la potencia, a ver bien, tenemos un retorno Estamos un poquito de retorno acá en el piso, así nos escuchamos, bueno, bien ahí Estamos de vuelta, loco Estamos de vuelta, acá pasó la gente de blindaje Que era una deuda pendiente y bueno, acá atrás Llegó, el momento ha llegado El amigo Facundo Boral, que vos lo tenés más cerca Acá tenemos al cantante, así que bueno Cantanos un poco No sé, cantanos algo que quiera Bueno, tenemos un buen pendiente de estar acá con ustedes Y bueno, queremos mostrar un poco de lo que se viene de Coral El nuevo disco Y bueno, vamos a tocar un poco para que escuchen Para que puedan conocer las nuevas canciones Y un poco de las canciones viejas Con esta que es la formación actual de la banda Y bueno, vamos a darle un poco de heavy metal Ahí, hacen un par de preguntas Bien, Pacu ¿Cómo estás allá? Pasame la cámara Y bueno, justo hoy estaba llovinando Y fue un poco difícil de llegar Pero acá estamos, acá estamos, por fin Así que nada Estamos con todas las ganas ahora de tocar en vivo Un par de canciones Y muy contento de estar acá en Una Voz de Slonder Así que estamos con toda la banda Coral La banda 2014 Por Elías en La Voz Carlos en el bajo Germán en la bata Y nada, estamos listos para Agua, lo importante Que ya el disco va a salir pronto En un par de meses Así que ya saliendo los frutos al esfuerzo Poco a poco Vamos a saludar acá a Germán Y Carlos Carlos ¿Cómo vas? ¿Tú bien? Nada Bajita la banda ¿Cómo vas amigo? Casi hermano ¿Qué tal loco? Germán es batero de la banda Bueno, vamos a tocar un poco de gbita A ver si les gusta El primero batero que hago El anterior y Carlitos Rojas de Granitos Rojos Estaban venidos rebeldes Así que bueno, vamos a mandarle ficha Así que así nos ablojamos el anche Y después hagamos un poquito La gente que está en paciente Ecuador Toda la gente que está mandando mensaje Acá está Ya llegó Así que le mandamos rojas Vamos 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 Saludos Al principio Vamos Dale Bien Vamos 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 Saludos Bien Saludos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!